¡Suscríbete al canal! Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos golazo de tercio peso Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto Entonces corre Corre, mi pretita Porque no voy a estar ahí para ayudarte Y si llegas vivo a algún lugar Échate un tequila en mi memoria Por los buenos ratos, bichola Mugre, güero, quítate Ya, ya, ya Eso nos tocó oír ¿Bueno? Mataron al güero, Teresa Mataron a tu marido Así que corre Corre cuanto puedas Porque ahora te van a matar a ti Corre, Teresa Corre 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 y no pares de correr Corre, Teresa Corre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, mi Teresita? Pues, ¿así de fe estoy o es que ya no reconoces a tu carnalita? ¡Soy yo, la Lupe! No, pues, quería... Bueno, vine... Nada más que... Hasta que por fin te acuerdas de nosotras. Todas estas chavas envidiosas andaban diciendo que tú y tu comadre Brenda se habían vuelto muy pipirisnais. Que ya no querían volver a visitarnos. Después de que te sacaste la lotería con tu güerote, Teresita. ¿Y siempre ellas se casaron? ¿Qué te pasa, Teresita? Ahí está el guardaespaldas del patrón. A ese siempre le cambia harta lana. Espérame tantito, ¿sí? Cuentos claras, amistades largas. Gracias, doña. Regrese pronto. Teresa. Hey. Teresa, mira quién llegó. El güero ese poquichulo. Ya van dos veces que viene esta semana y es por ti. Acércate, idiota. ¿No ves que Brenda se está haciendo bolas con el dinero de ese par de papacitos? Aprovecha, acércate. Ah, ¿ya vio, mi chino? Mira, 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 mira. Mi chino, ¿te viste chaparra y gordita de mi fundión? Cita como me la recetó el doctor, hermano. Ahí viene mi muero. Ahí viene, ya cayó. Buenas noches. Buenas noches, mi reina. Buenas noches. ¿Qué pasó? Es que me puse nerviosa y perdí la cuenta. A ver, no te preocupes. ¿Cuánto era? Noventa y tres mil. ¿Cuánto le dio a la señorita? Noventa y tres mil pesos, mi reina. Bueno, pues, el cambio de hoy son ocho mil quinientos. ¿No es su calculadora? Veintidós. No, señor. Qué guapa, ¿eh? No, estoy contando. Son ocho mil quinientos dólares. Guapa. Ya siento que me equivoque, por favor. Ahí está. Qué bonitas manos tienen. Aquí está su dinero. Que les vaya muy bien, ¿eh? Órale. No se hagas del rogar, ¿eh? Ese güero. El güero Dávila. El rey de las piezas cortas. ¿Y? Y su primo Chinoparra. ¿Cómo querías que me pusiera a contar? Si por poco se me caen los calzones de la emoción. Los conquistamos, manita. Los conquistamos. Ay, Brenda, no seas lisa. Esos güeyes, nada más. Nomás se quieren burlar de nosotras. Y para que te lo sepas, a mí ese güero nunca hay rey bordo. Nada más tan alto. Que se cree la gran cosa. ¿Cómo crees? Sus ojos azules y todo eso. Y dale gorro por ver que se vaya muchísimo a Chile. Ándale, ¿quiere mandar una reina? Ya acabo de llegar y nada más viene por usted. Y también la meteta en Lucena. Y me tengo que ir a trabajar y tú también. Nada más la quiere invitar a salir un ratito. ¿No pasa nada? Ándale, Teresita. Di que sí. Vamos a ir los cuatro y la pasaremos rete bien. Di que sí. ¿Y usted qué dijo? Ya me hice mes esta morrita, ¿no? Pues no, güero. No se le va a hacer. Agárrese una teibolera de esas que hay muchas. Ándale, tú. Así me gustan, sangronas y difíciles. Para enamorarlas y endulzarles la vida. ¿Qué onda, prietita? ¿Estás llorando? No. No, ya no. Chala, que te vaya bien. Saludos al güero. Buenas. ¿Qué les sirvo? Jugo de nopal. Una. Dos. Tres. Ay, qué buen apunt. ¿Se movió? Dos. No. Oye, ¿ya viste que el chino y la Brenda se llevan muy bien? Sí. Gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí, no. Es que yo no... No soy como Brenda. No soy como... Como las otras chavas que... Me gustaría hacerlo, pero la verdad... No sé, a ellas les gusta a alguien y se van con él sin hacerse tantas burlas en la cabeza y yo no... No puedo. Lo sé. ¿Por qué sales conmigo güero? Pues porque eres rete fea. A mí me gustan mucho las feas. Oye, no, ya, en serio. Tú y yo nos gustamos un montón y... Y la verdad, pues siempre te me resistes. Y ya... Ya me picó la curiosidad. Mi Teresa, ¿por qué te cuesta tanto dejarte querer? Tampoco soy el primero. Porque una mujer como tú, tan guapa, debe haber tenido muchos hombres. No, no eres el primero. Los primeros fueron unos chavos del barrio. Cuando tenía yo catorce años. Eran como... Como seis. Y pues me agarraron entre todos y... Ellos me estrenaron. ¿Ya se cuenta? Porque si no, pues... Podemos contar al desgraciado que me puso de cambiadora en la calle Juárez y... Y que luego se... se corrió el favorcito. Es que nunca... Nunca me ha pasado nada bueno con los hombres. Hasta que llegaste. Nunca nadie me había invitado a bailar. O... O me había mandado flores. O... O me había dicho las cosas que tú me dices. Porque además me haces reír un montón, menso. Sí. Y pues, la verdad... O sea, se siente como... Raro. Bonito, pues. Pero raro. ¿Tú? ¿Tú íbamos a hacer el amor? Pues, la verdad, nunca lo había pensado. Ay, qué mentiroso eres, claro que sí. ¿Papá, qué te digo que no, Sisi? ¿Tú? ¿Para qué te digo que no, Sisi? Pero te quiero decir algo. Yo no soy muy buena, para eso hacer el amor. Tú vas a hacer la mejor. Cuando lo hagas con tu hombre, te va a gustar. Cuando lo hagas conmigo, ¿Así? Sí. ¿Así? Puedo estar mejor. ¿Por qué? ¿Porque no? ¡Puedo estar mejor. ¡Brenda! ¡Brenda, te están llamando y llamando! ¡Contesta tu celular, ching! ¡Ya voy! Hola, habla Brenda. Deja tu mensaje. Bye. Brenda. Mataron al güero. No tuve que escapar de mi casa. Le tienes que decir todo esto al chino. ¿Me entiendes? Tenemos que escapar. Nos van a estar buscando. Dile al chino y ya, 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 vamos para allá. Llámame urgente. Tu celular está suena y suena, se va a reventar. Claro que sí. Vamos, vamos a bañarse. ¿Qué son esos gritos? Tu celular se va a reventar. Y a ver si le vas cambiando esa musiquita tan marítima. Ay, era la comadre Teresa. Tan ocupado estabas que no podías contestar. ¿No ves? No puedes seguirte metiendo esta porquería aquí en la casa. ¿No te importa que los niños te vean? Escúchame. Estás re temal de la cabeza, güey. Y se lo voy a decir al güero. Ya no vas más. ¿Dile al güero o qué? Brenda. Mataron al güero. Me tuve que escapar de la casa. Le tienes que decir todo esto al chino. ¿Me entiendes? Tenemos que escapar. Nos van a estar buscando. ¿Mataron al güero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelarnos? ¡Tráete a los niños! ¿Dónde, millón? ¿Dónde? ¿Dónde? No me acabo, ¿eh? ¿Qué es que te cita? ¡Shh! ¡No! 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 ¿Cómo ves, mi pote? Que es que para consumo personal. ¡Ay, mi chino! Tú me conoces. Sabes que los traidores me enchilan. Pero los rateros. Los rateros me purgan desgraciado. Esta merca no es tuya, papá. ¿Quieres? ¿Quieres un pase? ¡Ándale, métete un pase, ándale! ¡Así me gusta, chúpatela toda! Porque va a ser la última que te vas a meter, infeliz. ¡Dale, pote! Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.